¡Aquí llega ya cerca la Ocarina! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué apuestas? Vuelve al principio Te apuestas todos ¿No? Vuelve al principio, me cacho ¿No ves tío? Si se ve el color tío No tengas miedo Es primero que haga una pantalla que no es del todo fácil Es muy de saltar y de saltar en el momento No eres un tipo fácil Esta no es una conexión fácil Bueno me esta... Parece que este juego es... He saltado, me cago en mi puta Me gusta mucho y... No creo que es bastante bien ¡Hola, hola, hola! ¿Qué dice? ¡Hola, hola, hola! La Ocarina controversia ¿Qué dice? No, no, esta bien, esta bien Esta chulo tío Como que nada Tiene cosas, tiene pantalla de agua Tiene... No, es igual, es igual Sin matar ese pavo para conseguir vida Ya vas bien, ya vas bien Te veo seguro Te veo seguro Te veo seguro Te veo seguro ¿Ves por abajo hay algo seguro? Si te fijas Y por arriba también Por arriba también Por arriba también No te vas a pasar No necesitas conseguir esa mía Hostia, una puerta De verdad ¿Por qué? No ¿Pero tira para atrás? Esquierda, izquierda, izquierda loco ¿Tío? ¿No lo ves? No 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 juegas tío A la vuelta Juegas pa dentro tío Tienes que jugar pa afuera Pa afuera Claro No hay que jugar Por eso jugamos Porque jugamos de dentro hacia afuera No de fuera Eso sí Bueno, es que si no jugamos podemos morir ¿Del corazón? Esa es la puta Esa es la maldición La maldición de la carina negra Jajaja Expediente ocarina Shhh 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 No me puedes contradecir tío No puedes decir todo será revelado Y tú no digas que no Es un trailer que no se ha hecho nunca Que el que lo narra Se contradice también Jajaja En 2012 No, no, no En otro año En otro año Tendrá Blut Blut Tendrá un montón de retrasos Como ¿Qué hace? ¿Por qué rompe? Como el hermano de Francesca ¡Wooooh! Oh Oh, lo que dijo Ah, te has cargado el mono Vuelve a salir El mono está aquí El mono era importante Que el mono te de de comer Que más Si, si Tienes que ser gentil con el Si no no te va a dar de comer Tienes que ser gentil Tienes que ser gentil Más gentil Ese pago te va a inflar No se porque Me ha recordado al hentai Tienes que ser gentil Tienes que ser gentil Ojo 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 Ponete las manzanas Que te ofrece el mono Que la manda Y yo estoy muy gordo Salta Ay En la puta Dame de comer No esta fino eh, desde que fuimos a Beirut El aire de Beirut Me esta matando Que hago Que hago Ahora el no sabe que quieres comer No por otro lado Claro, para abajo Aquí rompe Me de comer, pues yo voy a matar monos No olvidemos que Yo soy de ¿Ahora es de Beirut? ¿Te has cambiado la de esto? Bueno, Aria no Osea, si de Beirut Adelgazar Ha sido una putada volver con el rollo de los De los pasaportes Bueno, menos mal que tenemos el mio Eso ya es la polla Pasar a Francesca y esa mierde ¿Donde esta esa mujer? Eso no se puede romper La perdimos despues de Lo de abajo Si Yo creo que si La perdimos despues de llegar a Frankfurt Viajamos otra vez hacia el 2014 Luego volvemos a 2012 Y la hemos perdido Lo bueno del 2012 es la play 3 Puta manchesca tío Edite y ya esta, yo no se porque viene No, nos sigue Isaac, tienes que subir Apetando para arriba Apetando para arriba en el tubo Epa Era que esta haciendo el rato Ahora vuela, vuela Vuela libre Esto es un puzzle No Esto es un puzzle Nooo Pero, 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 pero En la parte del sol Quizá hemos cambiado algo en el tiempo Yo que se Habremos cambiado tantas cosas de historia Que ya Ya, pero la gente no sabe como la historia normal La historia normal Los dinosaurios eso antes no existia Que os pensais? Tocamos algo Tocamos algo y mira Que aquí estamos Mira que, mira que selva amazónica Es verdad Mira que selva amazónica Estamos jugando Aquí puedes, puedes bajar como un loco A mi me gusta Me gusta fijarme en los fondos de los videojuegos Sabes? Porque no es de esos juegos que se repite el fondo Y se repite y se repite y se repite No, esta bien ¿Ves? Por ejemplo Esas dos hojas fijo que nos las vemos un poquito mas adelante Estoy seguro ¿Ves? ¿Por qué? Porque son papadas Mmmmm O no Y a lo mejor yo me estoy pasando de listo Mmmmm Otra cosa quiero decir Que me he suicido Si, suicida Lip of fate Yo, yo ya se que Ya se que me equivoco Muchas veces Osea Es que me pongo muy nerviosa cuando hablamos Claro Intenta tu hablar Con aquí Con tres camaras A traves del espacio Del tiempo Y de No, por romperla Pa bajo tio Salta Tienes un ataque que es pa bajo Salta y pa bajo Aleluya Cada uno con la suya Ahi estamos No Cuidao, antes de hacer eso Cuidao No, la verdad Corre Para a izquierda Nanino nino nino de judi Si, pero mas fuerte Nanino nino 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 en el viento Puro junto En el bichín No, pero... Sigue corriendo Que lo he hecho Joder Te paras Te paras Ya para el Mira, mira No, 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 no Esto no es correr, esto es dar una hostia Tienes que... Ponte lejos 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 Ahora aprieta el gatillo derecho Y corre No, esto no es correr, eso es un puñetazo Aprieta el gatillo derecho y corre Derecho, gatillo derecho A ver Esto es... Fíjame que prueba Que ya llevo mucho rato Joder, tío A la primera, a la primera Pum Derecho, tío Con la derecha Gatillo derecho Gatillo derecho Isaac, gatillo no es un gato pequeño Tío Que bien podría ser Seguro que es este de Isaac Yo... Desde que se fue al lavabo Ha venido raro Porque no ha comido No, pero este es el que activamos Ah, vale El último que activamos Ya está, favorito Pues dale, dale al chuflet Al chuflet Es una rana, ¿no? Si, si, es una rana Una rana Ahora corre como la hostia Blade Runner Blade Runner va de una película de rana Muy bien Eh, esa puerta te la has dejado, eh? Las puertas en las puertas en el viento Ahí hay un tross Las puertas en el viento Descubrir ¿Cuál es vuestra película de Disney favorita? Rey León Rey León Es que mola esto Rey León O sea, yo aún lloro con Rey León Y... 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 Isaías Tienes que correr y pegarle O sea, B y ya B y ya Con el... con el... B y después A Sí, aquí como el... O sea, puñetazo y salto Primero puñetazo y salto Primero puñetazo y después salto A eeeesos Agacharte y saltar Agacharte y saltar Agacharte y saltar Ya, 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 es más fácil Ahora, joder No, 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 no ¿Cómo que no? Había más cosas, eh? No, hombre Si, había una puertecita No, hombre Si, había una puertecita Tienes tres minutazos, tío Tres minutos Te haces... Un café No, Karina, tío Tienes que correr Claro Con el gatillo ¿No? ¿Me equivoco? No Tienes que dar un puñetazo Pero si corres con el gatillo Corres más Me voy a dar contra la pared ¿Puñetazo? No, mucho Bueno, pues déjalo, tío Déjalo, tío ¡Qué nervios! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Qué pensión! ¡Qué pensión! Estamos en pensión, Loli Es una pensión donde se escena muy bien Ya está, ya lo tienes todo No me gustan los caos ¡Corre! ¡Corre! ¡Coge esto y corre! La plaja del suor ¡Oh, pero es que tiene pinchos, tío! No le des Ya, ya, ya No corras con tragos, tiene pinchos Eso lo han aprendido los inmigrantes ¡Ey! ¡Ey! ¡Eucarina controversia! ¡Epa! No, no, no Tienes que ser una bola Es igual, suda Ya tienes todo Suda de las cosas Me he petado el disco El disco es igual O sea, para continuar el disco no... Eso es para tener música, ¿no? Sí, pero por eso sí ¡Claro, claro! ¡Así, no! ¡Así! ¡Que tengo que ir por ahí! Sí, pero salta, tío No vayas haciendo... ¡No, por aquí no! ¡Loc! Dios mío Hay que... Hay que conseguir otro Isaac Hay que desactivar este, tío Sí, cojones ¡Con el salto, con el salto! ¡Saltar, tío! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Vaya, eh! ¡Sí, sí! ¡Bueno, vale! ¡Vamos a despertar a la peña, tío! ¡Que se jodan! ¡Vendrán aquí y se unirán a los canines! ¡Vale, ahora! Calcula tu salto ¡Calcula tu salto! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Te falta la llave que está al principio de todo! ¡Pof! ¡Que me coma la llave de la llave! ¡Si no, no puedes salir! O sea, puedes salir pero no puedes abrir la puerta ¡Ya, ya! ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Saliendo por un vórtice y después hay una puerta ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Presisa contenida, tío! ¡Presisa contenida, tío! ¡Presisa contenida, tío! ¡Presisa! ¡Cuidado! Nada, nada You run No sé hablar inglés Lo intento Porque lo intento Porque es bueno, intentamos Me voy a dar al Ramiro ¡Pam, pam! ¡Mire, mire, mire! ¡Mira! Y yo también quiero hablar en inglés Y yo también quiero hablar en inglés Para que veáis, chupitos Aquí me ve, chupitos Entonces, cuando ven la ocarina Tienen que jugar al juego de beber Si no, no son ocarinos, de verdad He llegado ya al punto Son ponchos La ocarina se ve con chupitos Con chupitos Con chupitos, cerveza y... Un kebab Debe ir un poco Después salgas, pero bueno Pues... Sangras sujeto ¡Pam! Ya puede salir ¡Salta! Debes ir allí ¡Corre! Hay que dar 50 segundos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Isaia! ¡No! 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 ¡45 segundos! ¡Estoy con el tres! ¡Cuando dos! ¡Qué tensión! 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 ¡Que sea tan duro todo esto! ¡Ah! De los creadores de Castlevania ¡Ahhh! ¿Dónde está Tayum? ¡Oh, Bob! ¡Bob, el silencioso! La doce Pues... Adiós, ¿no? ¿Chocolate con churros o qué ahora? Pues tengo hambre ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo habrá dado aquí Que no le he dado a ningún sitio ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Están pasando muchas cosas Esto es... ¡Que locura! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Prepare y lloraros? Vale, vale, vale Después de estas caquitas Ha sido como las pelises que hacen un ¡Oh, oh, oh! Después me relajo ¡Oh, oh! ¿Qué pasa ahora? He hecho una montaña rusa de sentimientos Pues eso Pues ya está ¡Venga! ¡Hasta la próxima! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! 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 ¡No!